Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí la tier list de las notas del parche 3.2a Y que bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, ha tenido algún que otro cambio significativo Y bueno, cambios en runas, algunas cosillas, especialmente en el Conqueror Pero eso afecta más que nada indirectamente a casi todos los campeones Bueno, bueno, casi todos los campeones Bruiser o ADCs Pero bueno, ya los ADCs están utilizando tan runas Pero bueno, en cualquiera de los casos chicos, esta tier list sí que es, de ser sincero Es de las tier list que menos me ha costado O sea, a nivel de testear, sabéis que normalmente cuando sale una nueva actualización Suelo meterme unas panzadas de testear brutales para las 3.2 De hecho, por ejemplo, me esperé un día o casi dos para poder sacar la tier list Porque había muchas cosas que testear Las nuevas runas, como funcionaban los ADCs, tal Y tuve que testear muchos campeones, puedo decir casi todos Pero bueno, esta ocasión ha sido bastante más fácil Así que vamos a hacer una tier list bastante rápida Ya que a nivel de cambiar cosas, realmente incluso muchos de los campeones nerfeados A pesar de haber sido nerfeados, no han tocado nerfs que le afecten demasiado, ¿no? Así que bueno chicos Sin más dilación, antes de que muchos empecéis a preguntar ¿Dónde está Axan? ¿Axan siguen sin meterlo en la actualización de tier list? Axan es tier A y tier A en mid y en ADC, punto Ya está, aquí zanjo la polémica Siempre está en el mismo sitio, por favor, no pregunten más Así que nada más chicos, vamos a comenzar con la tier list Vamos a hacerla muy rápida Vamos al punto número uno de la tier list Vamos a ello Y bueno chicos, por aquí pasamos al punto número uno Pasamos a la tier list de supports Que la realidad es que no ha variado tanto Pues sí, efectivamente, no ha variado tanto Por no decir casi nada Y bueno, vamos a hacer rápido repaso de la tier list En la tier C tendríamos a Blistram Tendríamos a Annie Luego en la B tendríamos a Brad Tendríamos a Malphite Tendríamos a Veigar Que mucho cuidado con Veigar Con los buffs Que le están metiendo al suceso de horizontes Que cada vez tiene menos cooldown Ya se lo buffearon en otras del parche anterior En esta lo han vuelto a hacer Y a mí me está empezando a dar Bueno, ya lo veréis en la tier list de mid Pero No sé vosotros Pero para mí Veigar Se está convirtiendo En uno de los Vans A los que más prioridad Le estoy empezando a dar últimamente Aparte de Lulu Y os O O O Karma O tal Uno de los que más importancia Le estoy dando actualmente Es Veigar Veigar ahora mismo Los buffs que le están metiendo al suceso de horizontes Es demasiado O sea Se están bajando muchísimo el cooldown Me parece una locura Y bueno Mucho cuidado Porque así se empieza Y luego terminas Con Bueno Con un Veigar ultra rotísimo Y que no me extrañaría Dentro de un tiempo Quizás en algún momento A nivel competitivo Que empecemos a ver Veigars Y no es ninguna locura Lo digo muy en serio Luego Tendríamos a Lux Tendríamos a A Seth Que se puede jugar de super Lo habíamos dicho muchas veces Pero Si se juega Se tiene que jugar A nivel de equipo A nivel de competitivo Porque A nivel de solo curranquil Es muy raro Que funcione bien Ese sin coordinación Luego tendríamos a Sonap Tendríamos a A Soraka Y tendríamos a Yana Que Soraka la verdad La han buffeado un montón de veces Pero es que no sube ni para atrás La verdad A mi cada vez que me sube a Soraka Me torna las partidas En tierra Tendríamos a Gragas Tendríamos a A Morgana Tendríamos a A Leona Tendríamos a Serafim Tendríamos a Nami Tendríamos a Braum Y tendríamos a Sera Bueno Aquí todo igual Es que no han cambiado nada No han tocado ninguno de estos campeones Así que bueno A seguir En la TNS Tendríamos a Yumi Que bueno No sé Vamos Pensando ya En nerfearla Para mi Suena tocado de huevos Tenerla enfrente No lo soporto De verdad No lo soporto La jodida Yumi Da mucho asco Muchísimo asco Las mierdas de hipercarries Que se puede hacer con ella Dan mucho asco No sé Para cuando nerfeamos Las curaciones Pregunto Luego En TNS Tendríamos a Lulu Que a pesar de los nerfs Que le caen Sigue estando en TNS Tendríamos a Karma Que desde luego es un campeón Que a nivel competitivo Ya lo hemos visto Lo que puede hacer No la puede dejar abierta Luego Tendríamos a Alistar Que ha sido El gran buffado Aunque bueno Alistar ya es Rundamente TNS Antes de esto Pero bueno Alistar con el buff Que le han pegado Ha sido un buff Bastante bueno Y que Créedme Que se le nota bastante Especialmente las reducciones De cooldown Se notan bastante Y lo de las curaciones Y tal La pasiva de las curaciones Se nota también mucho Y bueno Pues ahí está Y la verdad que Hay que tenerlo Hay que tenerlo en cuenta Al todo poderoso Alistar Que está bastante fuerte De hecho A nivel competitivo Nunca se ha dejado jugar Pero bueno Luego tendríamos a Thresh Tendríamos a Rakkar Y tendríamos a ¿Quién más? Que ya estaba siempre La tier list Así que va chicos Después de esto Va a pasar al punto Número 2 Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasemos al punto Número 2 La tier list De ADC Y pues bueno Aquí lo único Que tendríamos que hacer Es casi que Un apunte Pero Vamos a intentar hacerlo rápido Tier C Twisted Fate Y Senna Twisted Fate Últimamente La verdad que estoy viendo Muchos Twisted Fates En medio O sea Mid Jugados de AD Y la verdad es que bueno La mitad trollean La mitad lo juegan bien It's ok Nada más En Tier B tendríamos a Organa Tendríamos a Miss Fortune Tendríamos a Braley Tendríamos a Orianna Ninguno ha recibido nada Ninguno lo han tocado Así que bueno En Tier A tendríamos a Draven Tendríamos a Ashe Que Está mejor que antes También hay que decirlo No para irse a la tier S Pero está mejor que antes Tendríamos luego A A Ashe A Seraphine Tendríamos a Kaylin Que también está mejor Con el Lethal Tempo Tendríamos a Jhin Tendríamos a Varus Y pues poco más Ninguno ha recibido modificaciones Ni nada que les afecte Indirectamente Así que bueno Bueno y luego Tendríamos en la tier S Tendríamos a Vayne La diosa de los ADCs Que no la puedes dejar abierta Nunca O sea No tiene sentido Y que más Tendríamos también a Kaisa por aquí Tendríamos a A Ezreal Tendríamos a Jinx Que está muy bien O sea De verdad Jinx está muy muy bien Con el Lethal Tempo Tendríamos a Ziggs Y aquí es donde Si llegamos al primer Al único Y al primer Que sí han tocado Que es a Ziggs Y muchos me diréis Black Han nerfado a Ziggs Una vez más Porque ya han nerfado a Ziggs Te hace tiempo Eh ¿Por qué siguen tier S? Pues por un sencillo motivo Porque lo único que le han tocado Ha sido Eh La cantidad de tiempo Que están las bombas En el suelo Y el cooldown De las mismas Cuando Lo que me sorprende Es que a día de hoy Eh Riot Nos haya dado cuenta De que El problema Con Con Ziggs No es Las minas Cuanto tiempo Están en el suelo O tal El problema Por el cual Ziggs Está tan 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 Jodidamente fuerte Es que tiene un daño Brutal De pokeo Con la primera Y por el escalado De AP Y también por el daño Que tiene con la ultimate Y el escalado de AP De la ultimate Ese es el verdadero problema De Ziggs No es el problema De que las minas Puedan estar en menos tiempo En el suelo El problema es El escalado De daño Que tiene con la primera Y con la ultimate Ese es el gran problema De Ziggs Y por el cual No va a bajar De la tier S Ni en medio Ni de AP carry No va a bajar Por simplemente Porque el escalado de AP Sigue siendo brutal Sigue siendo la puta luna Pues poco más Luego tendríamos a Lucian Que está Gucci Con el matakrakens Tendríamos a Tristana Tendríamos a Corki Y tendríamos a Sayita Y por nada más chicos Después de esto Va a pasar al punto número 3 Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos En el punto número 3 Mi favorito Como no La tier list De junglas Y pues bueno chicos Vamos a pasar Al punto número de Amumu Sigue llorando ahí Pequeño llorón No te vamos a echar cuentas nunca En la tier C Tendríamos a Set Tendríamos a Master G Tendríamos a Mundo Tendríamos a Shen Y pues poquito más En cuanto a la tier B Tendríamos a Shyvana Que bueno Hace poco la utilicé Y me fue bastante bien En un arranque Relativamente importante O sea de Bastante nivel En el lobby Pero bueno Aún así La sigo sin recomendar Por el tema de que Bueno Si no vas Si vas en dragones Está jodido Pero si que es cierto Que a Shyvana Le ha venido bien Un poco O sea depende Si tu equipo no se suicida Y consigues hacer Un buen full farming En el En el early game La verdad es que Funciona Super 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 bien ¿No? Pero claro Dile a tu equipo Que te deja hacer Dile a tu equipo Que te deja hacer Farming ¿No? Pues bueno En tier B No tío En tier B Tendríamos a Camille Camille ¿Por qué Camille? ¡Hijos de puta! ¿Por qué no habéis hecho esto Camille? En definitiva Para que no se haya enterado Camille probablemente Ha sido el campeón Que más duro nerf Se ha llevado En todas estas notas Del parche Y creo que en las anteriores También Lo de Camille No ha sido normal Es que le han pegado Un nerf Directamente brutal Muchos de vosotros Hay que preguntar ¿Por qué nerfean a Camille? Tal No es un campeón Tratizado Es cierto Es un campeón Tratizado Pero fuera de competitivo En competitivo Camille Es un campeón Que Siempre se baneaba O se firstpiqueaba Camille Siempre ¿Por qué? Pues porque en manos Porque Camille Sigue cierto que es un campeón Que es complicado de jugar Es muy complicado de jugar Pero claro A nivel competitivo Todos los jugadores Tienen buenas mecánicas Y todos lo llevan bien Entonces claro Con Camille Se puede abusar Mucho en competitivo Con Camille Se puede abusar Una auténtica barbaridad En competitivo Y pues ahí está el problema Pues que Realmente nerf La ha caído A nivel competitivo No la ha caído El nivel El El nerf No la ha caído Por el que la gente Juega solo Q El nerf La ha caído Por competitivo Porque era un pick Que llevaba demasiado tiempo Siendo muy abusivo Un competitivo Y pues han decidido Sacarlo fuera del meta Del competitivo Ya está A punto Pero que pasa Que le han metido Un nerf tan gordo Que es que tampoco Solo Q Os lo digo yo Que con Camille Tendré 300 400 partidas Aproximadamente Con Camille Tengo 300 400 partidas jugadas Y el nerf Se nota una puta barbaridad O sea El tema de reducirle El porcentaje De daño real Que yo sé Un 100% Esto para limpiar La jungla Es un infierno O sea De por si Camille No era de No era de los campeones Que más rápido Limpiaban la jungla Pero es que no me jodas Tú Es que ahora Limpias la jungla Tiene una velocidad Muchísimo más lenta No tiene sentido Encima ya de por si Camille era de los junglas Que en Irly No se podían pegar mucho Hasta que escalaran Ya no puedes hacer una mierda Ya no puedes O sea Te cruzas el jungla enemigo Y no puedes pensar en pegarte Ni de asomo Te partes la boca No tienes daño No tienes una mierda Pues bueno Pues nada Pues muchas gracias Esperaremos a que se vuelva a recuperar Pero Camille ahora mismo Muy inviable la jungla A ver Que se puede seguir jugando Sí Pero no se la recomiendo a nadie Que no la sepa jugar Perfectamente No se la recomiendo a nadie Que no la sepa jugar A nadie En definitiva Irelia Que le han nerfeado La jungla Pero yo que sé Quien jugó a Irelia a jungla En definitiva Nada más Luego tendríamos a Jace Que no me convence nada Para jungla actualmente Tendríamos a Evelynn Que sí Sigue estando fuerte Pero es que claro Con los Pink Wars ahora Le jodes la vida Con los Pink Wars Dejas ir utilizada Por completo a Evelynn Tryndamere A coño a Jarvan Tendríamos a Morgana Tendríamos a Diana Tendríamos a Nunu Que la han bufeado Pero no la han tocado Realmente no la tienen que tocar Tendríamos a Riven Tendríamos a Gragas Tendríamos a Echo Que sí que ha sido Uno de los grandes damnificados Que ha sido uno de los buffos Más grandes Con diferencia El gran buffo Se lo ha llevado Echo El gran nerf Se lo ha llevado Camille En cuanto a eso Pues Echo La verdad es que está mucho mejor Se nota muchísimo mejor Para la limpieza de oleadas Se nota muchísimo más factible Y pues claro Yo os lo recomiendo Encarecidamente Y que le deis una oportunidad Es cierto que no está A lo mejor Al nivel de los Tochos, tochos, tochos Tienes Pero está mucho mejor que antes Al menos ahora es viable No como antes Que era inviable Luego tendríamos a Tienes A Olaf Tendríamos a Lissi Tendríamos a Jax Tendríamos a Xin Zhao Tendríamos a Vi Tendríamos a Rengard Tendríamos a Kha'Zix Y tendríamos Al todopoderosísimo Graves Que sí que es cierto Que le han bajado Un poco Lo que viene siendo El daño Un 30% Un 20% De daño extra Monstruos de la jungla Pero La primera Pero bueno Que lo deje fuera Así que va chicos Después de esto va a pasar Al punto número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos Al punto número 4 La tier list De top laners Y pues bueno chicos Comenzamos por la tier D Tenemos a Mundo Y pues poco más Tier C Tendríamos a Kyle Tendríamos a Timo Que la verdad Es que con las runas Esas de quemadura La da mucho Puto asco Pero bueno Tendríamos a Yasuo Que está en tier C Y como siempre os digo chicos No os recomiendo nada A Yasuo en la top lan ¿Por qué Black? Porque tiene muchos counters Muchos peak counters En la top lan No funciona Contra la mayoría De matchups La verdad Así que no os recomiendo nada Al Yasuo top Yasuo medio Vale Ok Yasuo top Nada Cero recomendable Luego tendríamos en la tier B A Camille Que más de lo mismo O sea Imagínate ya O sea Al menos en la jungla Puedes farmear tranquilo Pero ya eso de Camille que por ejemplo Aprovechaba muchísimo La mierda esta Camille que aprovechaba muchísimo Los tradeos Con la primera La segunda parte De la primera Que provoca daño real Ahora que el daño real Ya no es del 100% Es mucho menos que 40 o 50 Al empezar En el primer nivel La verdad es que es una puta mierda Es una puta mierda Porque esto te servía mucho Para tradear Especialmente contra tanques Y ahora no puedes tradear Una mierda O sea Se nota mucho El bajón En los unos contra uno Y etc O sea A ver mismo Te sacan una Camille en top Y tú dices Ah Camille It's ok Pan Le sacas una Fiora Y la haces mierda La haces mierda Pura mierda la haces Bueno Eh Nada más Eh Después de esto Pasaremos a Wukong Que ahí está Se ve alguna vez Pero un poquito más Tendríamos a Tryndamere Tendríamos al Pelón tóxico Que la verdad Es que Desde que se empezó A jugar en Esto Desde que se empezó A jugar en 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 midlane Ahora se está empezando A jugar en toplane También Se está empezando A jugar mucho en toplane Y la verdad es que No estamos viendo tan mal De hecho ya lo estuvimos viendo Hace poco Que en Asia Lo estaban jugando A algunos jugadores profesionales En toplane Y ojo Ni tan mal El funcionaba perfectamente Cuidado Con el buff indirecto Con el relay De De Singed Que se viene fuerte Tendríamos a Diana Que también se puede llevar de top Aunque no es nada común Tendríamos a Jarvan Con a Eric Que no lo utilizará bien Pero bueno Ahí está Algo puedes jugar con él Tendríamos a Kenen Tendríamos a A Nasus Que como ya os dije En la tierless anterior No está Tan 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 mal La Asus No está tan 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 mal Eh Eh Y tendríamos a Malphine ¿No? Pues bueno Igual que la anterior Tendríamos a Pantheon La tiera Tendríamos a Gragas A Olaf Tendríamos a Garen Que como ya os dije Hace poco La última tierless No está Tampoco tan mal Como se pensaba Después del último nerf Y Tendríamos a Kali Que bueno Ahí está No es el pick Más Más tocho De la top lane Se suele ver En competitivo Normalmente en mid Y pues ya está Eh Tendríamos en la tierless A Jax Tendríamos a Graves Tendríamos a Set Que sí que destaca Mucho en top lane Tendríamos a Fiora Que después de Estudir el último buff Digamos que ha compensado Casi el 100% Todo lo que perdió En el anterior nerf Tendríamos 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 que más Tendríamos Riven Que como no Riven la diosa Una de las diosas duelistas Tendríamos a Irelia Que no sé Está super rota Alguien me lo explica Pero bueno Y encima lo único que le hacer Es daño jugula Te quedas como Vale Gracias Rion Eh Tendríamos a Jace Que con el Hullbreaker Que el Cencerador Lo está remontando El nivel competitivo Shen Que más de lo mismo Hullbreaker El Cencerador Lo está remontando El nivel competitivo Y tendríamos a Rerecton Que encima le ha caído Más buff del que ya tenía Y estaba fuerte Y Darius Que siempre padreando En la top lane Así que nada más chicos Después de esto Vamos a pasar al punto Número 5 Mid lane ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos Al punto Número 5 La todopoderosa Mid lane Y pues bueno Eh Tier C Tendríamos a Aurelion Joder ¿Existe el campeón? No 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 O sea a Fizz A Pantheon A Lulu A Brand A Karma Que la recomiendo solamente Para ciertos matchups De hecho por ejemplo Karma es un Es un pick Que funciona Eh Relativamente Bien Para Para cuando te pick En un single mid Eh Funciona muy bien Karma En mid ¿Vale? Para que lo sepáis Eh Tendríamos Lux Tendríamos Eh También a Kale Kale Pero bueno Sobre todo se suele ver Kale en top Más que otra cosa Por las rotaciones y tal Por temas rotaciones Tendríamos a Annie Tendríamos a Keren Tendríamos a Seraphine Y tendríamos a Eh Esreal Luego en la tierra Tendríamos a Gragas Tendríamos a Riven Que se puede jugar en medio Pero solamente es el competitivo A Graves Que también se puede jugar en medio Pero No es del todo común verlo Pero ahí está Tendríamos a Al pelón Tóxico Que ahora sí Que cada vez se está viendo Más en solo Q En ranked Y Madre mía Me había tocado de huevos Tendríamos a Twisted Fate Tendríamos a Yasuo Tendríamos a Corquineta Que lo demás se ve Es de ADC Eh Tendríamos a Set Que también se puede jugar Mid Pero No es lo más común del mundo O sea Solamente se suele ver en Competitivo y poco más Tendríamos a Veigar Que en solo Q Cada vez está pillando Más relevancia El hijo de la grandísima En solo Q Con el puto buff Que le están metiendo Y cada vez le meten más buff Ahí donde está No lo entiendo Pero bueno Y sinceramente Echad una oportunidad a Veigar Que está convirtiéndose En un auténtico infierno Para el solo Q Y os lo recomiendo Especialmente Para los que estáis en el Diamante Master O cosas así Spammead mucho a Veigar Porque da mucho por culo Y además Ahora que se han alargado La fase de líneas Y Veigar puede escalar O tiene más tiempo para escalar Tranquilito Y acumular stacks Os lo recomiendo Muchísimo Mucho Tendríamos a Echo Que la verdad Obviamente el buff Le han elegido mejor Para jungla Que como eco mid Pero Obviamente también Han tocado habilidades Daños, etc Y está muchísimo mejor Al menos ya no es tan inútil Como antes Entonces os digo Donde mejor se le ve a Echo Es en jungla ahora Por el tema del buff De daño monstruos Pero bueno También está factible Para mid Y pues os lo recomiendo Carecidamente Nada más Tenemos en la tier ese A Ziggs A Morgana A Diana A Irelia Jace Galio Oriana Tendríamos también A Renekton Tendríamos a Zed Katarina Akali Y Ari Los cuales prácticamente No se han movido Nada de nada De nada De nada Porque no los han tocado Y punto Y ya está Y tampoco ha habido De alguna manera Como decir En el Epsi indirectos Así nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho De esta tier list Del parche 3 2.1 Que como os comento No era De lo más O sea No ha cambiado mucho El balanceo de campeones No ha habido balanceo de campeones Pero realmente han sido balanceos Que tampoco te han alterado mucho De un cambio De una tier S A una tier A Ni una tier A A una tier B Apenas había modificaciones A excepción de la de Camille Que sí que ha sido Super heavy Así que además chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y nada Ya sabéis Tenéis abajo La descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el Twitter En el Twitter Y si queréis que se ha convenido Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye